Estuvimos repasando todo lo que tiene que ver con las distintas prestaciones que de nuestro organismo, el ANSES, venimos trabajando en esta situación de emergencia en cuatro herramientas que son el bono de la Asignación Universal por Hijo, el bono de los jubilados y pensionados que cobran la mínima, la tarjeta alimentar, el ingreso familiar de emergencia, allí una inversión del Gobierno Nacional superior a los 3.500 millones de pesos, a eso hay que agregarle también lo que se está abonando en cuanto al programa ATP, que es un porcentaje del sueldo de los trabajadores del sector privado, así que estuvimos abordando un poco toda esa situación, todo lo que tiene que ver con la presencia territorial del organismo en toda la provincia de Entre Ríos, el trabajo coordinado que ya venimos realizando con la Ministra Paira en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y todo el trabajo que tenemos por delante, así que fue una reunión realmente muy positiva. Empezamos a realizar todo el trabajo coordinado con lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar, que se ha extendido en el tiempo y bueno, en esta situación de emergencia somos conscientes que tenemos una gran responsabilidad institucional y política para abordar una realidad que hoy, digamos, la sentimos de una manera para poder trabajar en forma conjunta como tiene que ser, pero que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para poder acercarnos cada uno de los territorios de la provincia y poder incluir a muchos argentinos y argentinas, entrerrianos y entrerrianas que fueron excluidos en los últimos años por las distintas políticas que se fueron aplicando en el orden nacional. En ese sentido somos conscientes de que hay muchas familias que hoy necesitan de una fuerte presencia del Estado, reconocemos el trabajo que está realizando el gobierno de la provincia de Entre Ríos en ese sentido y nosotros obviamente desde el ANSES, desde el Gobierno Nacional acompañar, articular todas las políticas que sean necesarias.